Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy Los hijos de Israel, bendito Dios, que alabamos Padre, sea usted Señor amado, hablando de mi boca Padre Santo Sea usted bendito Rey, traiendo este mensaje de su pueblo, mi Rey Santo Te doy gracias Señor por este momento Padre Santo, y sea usted Señor y todo espíritu de error Padre Retrocer en el nombre de Jesús Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús Señor, que sea usted hablando Espíritu de Dios Amén Señor y Amén, gracias te damos Señor El Señor me decía, pueblo de este, me decía, mi pueblo ya tiene todo lo que le he dado, me decía el Señor Todo es que camine, me decía el Señor, porque yo ya le di la herencia de esta tierra prometida El Señor me decía, ya fue dada, pero muchas veces hermanos, sucede que nosotros detenemos la bendición El Señor me decía, no sé por qué el Señor me comparaba, verdad, con la yunta de muelles, hermano Me decía que cuando ellos tienen ese yugo, yo no sé si usted los conoce, verdad, ellos tienen que caminar en parejo El Señor me decía, yo quiero a mi pueblo caminando parejos, que no se detenga, que no vaya uno adelante ni otro atrás Sino unidos, porque así me decía el Señor que los quiere, unidos, en un mismo sentido, en un mismo ánimo, verdad No están separados ni divididos, porque el que está dividido es el enemigo El pueblo de Dios tenemos que estar unidos, hermano Unidos, entonces el Señor me decía, el problema es que todavía no hemos creído El problema es que la fe es corta Es necesario creer en el Señor con esa fe que mueve montañas, hermano Es necesario, porque el Señor me decía, esa fe es la que yo doy Porque la fe pequeña no viene de Dios, hermanos Muchas veces, a veces nosotros dudamos, entramos en desánimo y retrocedemos Porque miramos lo contrario Pero es necesario, pueblo, mirar con los ojos de Cristo Para poder ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios trae, lo que viene, verdad No retroceder, hermanos El Señor me decía, yo sé que el Señor me decía, tiene un pueblo guerrero Un pueblo que le ha creído Pero me decía el Señor, es necesario que nos despojemos de lo que nos estorba todavía El Señor me hablaba, esta mañana el Señor me hablaba de un comején Yo no sé, usted de Guatemala, como de México, como le conocen A un animalito que camina en las casas, en la madera Y que abre hoyos Yo le decía, Señor, ¿qué es eso? ¿Por qué tú me traes a memoria eso que yo ni me acuerdo? Que hace mucho tiempo que yo ni lo veo Le digo, Señor, ¿por qué? Porque esta palabra, le decía, yo no le podía entender Porque somos tardos para entender al Señor, hermanos Aún, día con día, conocemos, verdad, cosas nuevas que aún no las entendemos Día con día descubrimos cosas nuevas Como dice en su palabra, que Él tiene tesoros escondidos que aún no los desconocemos Es necesario escudriñar los pueblos Para llegar hasta donde el Señor nos quiere llevar Y Él me decía, mira pues, me decía La casa está llena de comejénes Y yo le decía, Señor, la casa está llena de comejénes Pues sabemos que somos morada y templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Este templo tiene que estar limpio, hermanos Tiene que estar desabujado De lo que no le agrada a Dios Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien Pero a veces, como cuando Abraham, ¿verdad? Pensó que estaba así, todavía fue Y retrocedió y vino de regreso Y volvió a ir porque el propósito de Dios era ya No era donde Él se había ido, ¿verdad? Entonces a veces, muchas veces nosotros pensamos Que las cosas las estamos haciendo bien Pero las estamos haciendo, pero bien mal ¿Verdad? Porque no estamos entendiendo la voz de Dios, hermanos Porque ese comején, si usted se da cuenta Abre hoyos, ¿verdad? Y entra y sale Así el Espíritu Santo Me decía, el fluir del Espíritu Santo La presencia de Dios está aquí grande, hermanos Es un juego de Dios Yo pude ver ese juego Yo pude ver esa nube, hermanos, que está en este lugar Pero el Señor me decía El comején se está comiendo en mi casa Porque sus casas somos nosotros, hermanos Donde Él habita Es necesario despojarnos Porque el Señor no habita en templos sucios, hermanos Amén El Señor, yo no le digo No he venido, hermanos, a criticar Yo no he venido porque El que acusa es el enemigo Yo he traído palabras del Señor reveladas, hermanos Que el Señor me lo habló Y me dijo Es necesario que nos sacudamos esos comejénes Que comencemos a echar ese veneno, ¿verdad? A que sacudirnos, que salgan Porque esta casa tiene que estar limpia Necesariamente es estar limpio, hermanos ¿Por qué? Porque las almas vienen y quieren ver lo mejor Y quieren ver lo mejor porque están mirando con los ojos carnales ¿Verdad? Y a lo mismo se van En lugar de quedarse apoyando al pueblo Quedarse apoyando al pastor ¿Verdad? Si miran lo malo, hacer lo bueno Mostrar diferente, ¿verdad? Hacer lo bueno para dar un testimonio vivo Un ejemplo diferente Pero lo que hacen es irse Y se van murmurando ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios El Señor me decía Ese templo es necesario que sea limpio Que sea barrido Porque esos comejénes están abriendo hoy O donde la fluida del Espíritu Santo se va Se va, me decía el Señor Sale Entra Y así como entra, sale ¿Por qué? Porque no hemos valorado lo que Dios tiene en este lugar Dios tiene el Espíritu Santo un mover grande Su presencia, hermanos Su unción La unción Que dice que pudre los yugos Y que rompe las cadenas ¿Pero por qué será que esto no ha funcionado? Porque no estamos haciendo como Dios quiere que hagamos Dios ya le dio la bendición, hermanos No lo vengo a regañar, hermanos Vengo a darle la palabra que el Señor le manda A lo mejor no me vuelve a invitar No importa, hermanos Pero este día fue que Dios le mandó la palabra Este día es ilusión Yo le mando la palabra a Dios Porque parece que Dios le dice el Señor Están necesitados Oramos, nos damos cuenta que oramos, hermanos Que ayunamos y nada pasa Nada pasa Muchos están buscando, hermanos El poder del hombre Van donde el hombre pone la mano y caen al suelo Y déjenme decirles que he oído Que hasta un líquido usan para que la gente se desmaye Van donde miran que hacen show Dios lo echó, hermanos Usted pone la mano y algo sucedió Porque no es usted, déjenme decirle El poder es de Dios Y el que fluye es el Espíritu Santo Es ilusión Porque nosotros nada tenemos pueblo No tenemos nada moral Nada Como dijo Pedro Cuando le dijo, ¿verdad? Que estaba pidiendo limosna No tengo oro ni plata Pero lo que tengo te doy Y le dijo ¿Por qué? Porque no era él, hermanos Era el Espíritu Santo El poder de él La unción de Dios La que andaba en él ¿Verdad? No era él, hermanos Déjame decirte Que si tú creíste que yo traía Y iba a sacar al suelo Traía el poder de Dios Sí, el poder es de Dios Y está en mí Pero sí Si tú te dispones Porque es necesario Muchas veces no recibimos Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios El Señor El Señor pide santidad El Señor es santo, hermanos Yo le decía Había dicho a Moisés Todo lugar a Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies El paso ¿Por qué? Porque su siervo Moisés Hasta ahí llegó Y déjeme decirle Que el Señor quiere obediencia Pueblo Obediencia Porque ¿Qué pasó con el siervo Moisés? Porque no pasó la tierra prometida Pongámonos a pensar en eso, hermanos Hay que tener cuidado, hermanos ¿A dónde? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo llevamos? Las cosas de Dios Hay que tener cuidado Porque Dios ya Él Seguramente Él iba contento Que iba a pasar Pero no pasó Porque se enojó, hermanos El Señor quiere que seamos fieles Que seamos obedientes Él pide obediencia, pueblo Porque el Señor Quiere que seamos obedientes Porque si estaríamos en el tiempo de la ley, hermanos Ya no estaríamos Porque dice Esa es su palabra Que el que no obedecía Que muriera Pero Dios en su misericordia Nos tiene vivos Y yo me gozo por eso Y yo le decía al Señor ¿Por qué el Señor? Porque tú le decía yo a Él Tú permites todo esto Porque Dios es santo Porque Dios quiere que hagamos las cosas bien Porque acuérdense que para Él Tenemos que ser lo mejor Tenemos que ser calidad, hermanos Porque si para un trabajo que vamos Tenemos que ponchar a tiempo Para un trabajo que vamos Tenemos que cumplir esas horas, hermanos ¿Qué más para Dios, verdad? Que a veces nos dicen Hace esto Y venimos llegando tarde O venimos Las cosas de Dios Las dejamos por último Ponemos todo en primer lugar Los afanes de esta tierra Los afanes de la carne Pero déjame decirte Que Dios quiere puntualidad Porque si Dios viene esta noche Y suena la trompeta Te quedas, pueblo Te quedas Porque muchos No pudieron llegar Muchos no pudieron llegar Pueblo Quisieron y no pudieron Muchos están hasta muertos ya Muchos del enemigo Los detuvo No pudieron llegar a este lugar Porque las almas están siendo cautivas Las almas están siendo oprimidas El enemigo no las quiere soltar ¿Por qué? Porque es necesario Que nosotros salgamos a la calle A exatar Porque para eso Nos atiene el Señor Para ir a romper esas cadenas En su nombre Porque su palabra dice Que cosas mayores haremos Dice que Que hermoso ¿Verdad hermano? Que nuestro Dios confía en nosotros Con su palabra Sabiendo que nosotros Le vamos a fallar Sabiendo que nosotros Somos imperfectos Que somos pecadores Pero Dios pone su confianza En nosotros Gloria a Dios Gloria a Dios Por esto Porque Dios Porque Dios Porque Dios Yo le agradezco a Dios Yo estoy muy agradecida con Dios De donde Él me sacó Hermanos Yo le digo Señor Gracias por tu misericordia Porque yo no merecía Estar en este lugar Pero como dice su palabra Que así como le da Así se le demandará Hermanos Tenemos que servirle al Señor Porque así lo va a demandar Hermanos Si no hacemos lo que Él nos está mandando Aleluya Amén Miren los tiempos Son difíciles pueblo Estamos viviendo los tiempos Como su amigo Morra Peor tiempo Necesitamos Miren Como anda el mundo perdido Necesitamos Ir a la calle A que esas almas Vengan a los pies de Cristo A recoger esas ovejas Pero es necesario A veces oramos Ayunamos Y las almas No vienen Porque no salimos A traerlas ¿Verdad? Porque a lo mejor Tal vez el Señor Está esperando Preparar a nosotros Porque es necesario Que seamos preparados Para cuando ese pueblo Venga Ya venga a recibir Para que tengamos Que dar Pero yo veo En este pueblo Que ya está preparado Que el Señor Le ha dado mucho Y ya está preparado Para que dé Ya no está Para recibir Está para que salga Esas calles Para que dé Para eso Estás preparado El Señor Le ha dado mucho El pueblo Yo me gozaba Con la palabra Que dio la sierva Esta mañana Que ella decía Que veía mujeres Preñadas Yo me gozaba Pueblo Porque yo decía Señor Ese mensaje Es parecido Un poco Lo que tú me has dicho Decía que miraban Mujeres preñadas Y que no daban A luz Estaban abortando ¿Por qué será? Porque no quieren Hacer la obra de Dios No quieren dar Están encajonando Lo que Dios Les ha dado Y el aborto Es pecado El aborto Es pérdida Es pérdida Hermanos Porque cuando pierde Un hijo Una mujer Es una pérdida Que para Es ganancia Para Dios Pero para ese hogar Es una pérdida Porque se quedó Sin el bebé Pero para Dios Es ganancia Porque esa criatura Se salva Pero yo me preocupaba Porque el Señor Hablaba una parábola Con una sierva Y decía que Veía Que en la iglesia Había como un balón Que se llenaba Y a la vez se salía Usted ha visto Cuando se le sale el aire Asiste el pueblo Del Señor Recibe Porque aquí está La unción Y yo veo Que el Señor La llena Pero hasta ahí llega ¿Por qué? Porque al mismo tiempo Se sale Porque cuando andamos Cuando andamos llenos De su poder De su presencia